Esloras, vas a ver barcos Gustavo, estamos a bordo de una nueva versión, un flamante Powercat 950 Fly Contanos más sobre este barco Bueno, este es el Powercat 950 con todas las modificaciones de la línea 2020-2021 y el agregado principal que tiene es el Fly que es la innovación que estamos teniendo en todos nuestros barcos de alta gama Es todo con fibra, se hace en base a nuestras matrices y todas las modificaciones las hacemos en astillero dirigidas por nosotros mismos En esta esloras siempre destacamos la amplitud de los interiores ¿Cuál es la disposición interior de este 950? Este 950 tiene como característica, a diferencia de otros que hemos visto que tiene un mueble enfrentado al sillón principal viene con bacha, viene con anafe, se le puede poner microondas, se le puede poner heladera, bodega tiene dos camarotes, uno en prueba en la banda de estribor La conejera en este momento la estamos haciendo mucho más ancha ya que los sillones del salón son más anchos, que se pueden utilizar como cama por lo tanto el espacio interior de la conejera quedó mucho más amplio y después tiene un baño en la banda de babor completo con ducha En cuanto al exterior, ¿cómo se dispone? ¿Qué es lo más importante a destacar? Mira, lo más importante en este barco es el fly, queda un fly muy cómodo queda un espacio para poner una colchoneta para tomar sol en la parte trasera del fly y está integrado todo lo que es el Copic a la planchada para que se pueda utilizar todo ese espacio por toda la gente entonces tiene los asientos con respaldos rebatibles lo cual permite disfrutar mucho más la planchada En cuanto a diseño exterior del barco, ¿cuáles son las opciones, colores? Los colores del casco es a elección del cliente se puede pintar las franjas que el cliente quiera, como lo quiera nosotros en estos modelos estamos agregando todo lo que es los acrílicos laterales lo cual le da mucha más luminosidad al interior y bueno, con el fly es un desarrollo nuevo que vamos modificando barco a barco pero la verdad que estamos muy conformes en cómo está quedando comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Esta unidad está motorizada con dos fuera de borda Sí, esta unidad está motorizada con dos Suzuki 200 HP es la máxima potencia para la cual está habilitada este barco y tiene una excelente navegación Gustavo, una de las características de los catamaranes y de los productos Naughty Glass es el fondo, es el diseño del fondo y la performance que éste logra en la navegación ¿Qué nos podés ampliar sobre ese tema que es muy importante en este barco? Bueno, mira, como siempre comentamos los catamaranes son más anchos, son más seguros en su navegación y al tener un fondo con prueba en B pero la popa plana permite que el barco despegue con poca cilindrada y que navegue con muy poca agua y bueno, lo que te da es básicamente la estabilidad que es una de las características principales de los catamaranes a nivel mundial Los compradores de este tipo de barco, ¿qué cosas puede hacer la gente con esta embarcación? Bueno, la verdad que es muy variado todo lo que se puede hacer, principalmente placer adaptarlo prácticamente a una vivienda flotante porque es muy cómodo después se puede generar todo lo que es turismo, podemos adaptar el barco para todo lo que es turismo inclusive ponerle el mamparo divisorio entre copic y salón o no y también puede ser una unidad fabricada totalmente rústica para trabajo para transportar cajas, gente, víveres, todo lo que se hace en nuestro Delta y en muchos lugares del interior Si estarías hablando con un potencial comprador, ¿cómo lo convences de que este es el barco que se tiene que comprar? Dentro de toda nuestra línea, el 950 es el barco más cómodo, más versátil a la hora de manejarlo si querés salir solo, no necesitas, el 7 metros también, pero hay una diferencia importante en lo que es la comodidad interior y la verdad que es un barco que cumple todas las características teniendo en cuenta que son 9 metros 50 y acá podés alojar a 12 personas sin ningún problema ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Después de navegar en el Ragazza Powercat 950 Fly, haber conocido todos sus espacios y habiendo charlado con los constructores, comenzamos este comentario final enumerando las principales características de este catamarán Su eslora es de 9 metros 50, la manga es de 3 metros 90, el puntal de 1 metro 45 El calado es de 40 centímetros y la altura interior es de 1 metro 95 La capacidad de combustible es de 360 litros y el depósito de agua potable es de 100 litros El rango de potencia admisible es de dos motores fuera de borda de 75 a 200 HP cada uno Está habilitado para 12 personas La gran diferencia con el modelo 950 convencional es que este barco tiene Fly Y realmente, en una eslora que no llega a los 10 metros, se ha logrado un espacio muy generoso, amplio y transitable Con el puesto de gobierno sobre estribor, quedó un amplio sitio para un sillón en L en la banda opuesta Todo el perímetro del Flybridge está cubierto por un vidrio tonalizado oscuro con guardamancebo de acero inoxidable que le sienta muy bien a la estética del catamarán Este tipo de embarcación, o sea, catamarán, tiene muchos puntos a favor Al estar apoyado sobre dos pontones, presenta una gran estabilidad y seguridad en navegación como también sus amplios espacios, tanto en el interior como en el exterior Como se ve en imagen, la gran cubierta de proa está rodeada por barandas de acero inoxidable En popa, un amplio cockpit y una generosa planchada que finaliza con los dos motores fuera de borda Si bien los interiores tienen una configuración de serie el amplio espacio permite configurar lo a gusto y necesidades del cliente La unidad probada tiene un camarote con cama doble, uno con cama simple y baño compartimentado El salón es realmente invitante, con muchísima luz natural, de gran volumen y en este caso, con un módulo de madera sobre estribor donde trae horno eléctrico, anafe, pileta, heladera bajo mesada, bodega y alacena a nivel del suelo El Ragazza Powercat 950 Fly es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana Esto facilita el planeo a poca potencia y bajo calado También le da mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente Pasemos a la motorización Esta unidad que estamos mostrando en esloras está equipada con dos Suzuki de 4 tiempos de 200 HP cada uno Son dos excelentes motores japoneses de 4 cilindros 2.867 centímetros cúbicos de desplazamiento y con un peso de 240 kilos Los datos de navegación registrados fueron los siguientes A 4.200 RPM la velocidad crucero fue de 19 nudos A 5.800 RPM la velocidad máxima fue de 32 nudos El consumo estimado a potencia de crucero en condiciones normales de navegación es de 32 litros horas por motor Teniendo en cuenta el Flybridge y el volumen interior Fundamentalmente en el amplio y luminoso salón Durante toda la navegación nos dio la sensación de estar a bordo de un barco de mayores lones